Ante las muchas quejas y denuncias de la comunidad por los altos costos en los servicios públicos, los concejales de la ciudad pasaron varias solicitudes a las empresas prestadoras de agua y luz para que revisaran el tema y la comunidad no se vea afectada en este tiempo de cuarentena. Inicialmente ayer recibimos una respuesta de Expo, yo la leí ayer del correo electrónico y lo que hacía referencia era más o menos las resoluciones de acuerdo, cobijaban algunos aumentos en tarifas, de acuerdo a algunas autorizaciones que la autoridad competente pide. Frente a esa situación ya debemos nosotros como corporación tomar medidas, yo inicialmente hoy voy a presentar una solicitud al alcalde, de igual manera exhortar a la personería municipal, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría que haga un balance real, que haga una investigación sobre estas tarifas. Estamos esperando la respuesta también del gerente de centrales eléctricas de Norte de Santander, EPM, en el cual nos explique por qué los ocañeros, algunos hogares ocañeros han sentido estas alzas. Los concejales aseguran que se seguirán enviando las solicitudes correspondientes a las empresas de servicios públicos para que ellos realicen el trámite correspondiente en cada situación de la familia ocañera.